Cuánto se nuble Nuestro limpio cielo Cuando aparezca en nuestro amor borrasca Hay que salvar la tempestad Y entonces esperar A que una nueva paz renazca Cuando empecemos a sentir cansancio Y se confundan dicha y sufrimiento Lo conveniente es meditar No sea que después lloremos De arrepentimiento Vas tan ligada a mi vida Voy tan ligado a tu aliento Que antes de ver Roto este amor Quiero saberme muerto Cuando se nuble Nuestro limpio cielo Cuando aparezca en nuestro amor borrasca Hay que salvar la tempestad Y entonces esperar A que una nueva paz renazca Cuando empecemos a sentir cansancio Y se confundan dicha y sufrimiento Lo conveniente es meditar No, no sea que después lloremos De arrepentimiento No, no sea que después lloramos Vas tan ligada a mi vida Voy tan ligado a tu aliento Que antes de ver Roto este amor Quiero saberme muerto Borrasca Borrasca